En el municipio de Temamatla, Estado de México, en un solitario predio, hay una construcción de dos plantas en obra negra, grafiteada y abandonada desde hace varios años, la cual es aprovechada por drogadictos, parejas ocasionales que agarran el lugar como hotel de paso y otras personas que llegan hasta ahí para hacer rituales. El inmueble se encuentra al final de la calle Prolongación Tabasco, justo a un costado de un deportivo, también inconcluso, desde hace dos administraciones anteriores. En su interior hay basura, suciedad, botellas de bebidas sin mergantes, botes de PVC, ropa interior femenina y rastros de sangre sobre un pentagrama pintado sobre el piso, que de acuerdo a los denunciantes, es utilizado para llevar a cabo algún tipo de ritual. Uno de los pobladores dijo que el dueño de la obra no le ha puesto por lo menos las puertas para así evitar que los dejen enviando para tanto desorden, donde la policía no se acerca a la construcción y al deportivo para vigilar, por eso se cometen los desmanes. A Maqueme Noticias, Jorge Martínez.